Vamos al sillón. Aquí está Jefferson y Brandon. Ay, estos muchachitos, estos muchachitos. Porque ellos quedaron empatados. Pues sí, ya estamos aquí con Jefferson y con Brandon. Vamos a desempatarlos porque recuerden que sus votaciones los dejaron empatados y este es el momento en que esto se va a decidir. Venga, Jefferson. Jefferson. Resultado de 23 más 25 menos 6. 38, 39, 37. ¿Me repiten? 23 más 25 menos 6. 42. 42. Correcto. ¿Tipo de animal que es Spiri González? Es ratón. Muy bien. ¿Cuántos signos zodiacales hay? 12. Correcto. Muy bien. Deporte en el que destacó David Beckham. Este es fútbol. Muy bien. La batería es un instrumento musical de... La batería es un instrumento musical de... ¿Me hablas de qué género? ¿Qué clase de instrumento es la batería? La batería. ¿De viento? No. ¿De cuerdas? No. ¿De tamboras? No. Es un instrumento musical de... ¿Una pista? ¿Me pueden ayudar con una pista? Pues es que es muy fácil. Es muy fácil. Como los tambores. Los tambores. Los tambores. Los bongos. Todos estos son instrumentos de... ¿De aire? No. ¿De...? 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 Una persona que toca estos instrumentos se le llama cómo? Ajá. Esta es una buena pista. ¿Baterista? No. La batería. Recuérdalo. Piensa, piensa Jefferson. Concéntrate. Es un instrumento musical de... ¿De...? Este... No sé, bandola. ¿No? ¿No? De... No sé. Si alguien va detrás de ti, nada más para darte como una pisita así, va... ¿Qué está haciendo? Ah... Apresurando, empujando... No. Es algo parecido. O sea... Percusionista. ¿Cómo? ¿Cómo percusionista? Exacto. ¡Correcto! ¡Percusión! La cochinita pibil es un plato típico de qué estado? ¿De Jalisco? No. La cochinita pibil, ¿de qué estado? ¡Brandon! ¡De Yucatán, Brandon! ¡Yucatán! ¿Cómo de Jalisco? De ahí son las deliciosas tortas ahogadas. Ay, sí, de mi tierra. Brandon, has perdido el sillón de la guerra. El sillón de la muerte. Así es, pues. Nos despedimos de Brandon, señores. Jefferson, ocupa tu lugar como amoroso nuevamente. Jefferson llegó a declarar la guerra y ha ocupado el lugar de un amoroso. En este caso, el de Brandon. Brandon se despide con el aplauso del público y, por supuesto, del cariño de tus compañeros. Brandon, ¿quisieras decir algo al público? Este, pues, gracias por el apoyo que me dieron a toda la gente, a Magda por darme el apoyo. Este, a la, bueno, a toda la gente de producción, gracias. Y a los amorosos que me brindaron el apoyo. Brandon, pues, corre con los amorosos a despedirte. Gracias por los momentos compartidos. Y Jefferson, ve a ocupar tu lugar. Gracias. También reciban a Jefferson, nuestro regreso. Fernando, ¿y él tiene oportunidad del sillón? De la segunda oportunidad, del sillón de la segunda oportunidad. Brandon, así, así se lo dimos la otra vez y va a tener una segunda oportunidad. Así que ojalá y se ponga a estudiar, ¿no? Exactamente, como se la dimos a Mauricio. Así es, a Mauricio. Entonces, ahora también se la vamos a dar a Brandon. La tendremos. Este viernes, señores, no se lo pierdan. La tendremos este viernes, Adrián. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad, de alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. Suscríbanse.